A Donald Hola a todos, espero que estén teniendo un día bastante bien y maravilloso Hoy estaremos haciendo un pequeño repaso a varias skins de Piggy La cual poseen un animal algo curioso Aunque está un poco fuera normal de lo que tenemos acostumbrado dentro de Piggy Y a ver a lo que me refiero más tarde Recuerden suscribirse y darle like al video si es que les gustan estos videos curiosos Y así que vamos a empezar de una vez Ahora tenemos una de las primeras skins de Piggy Tenemos a Tino Piggy Esta skin es bastante curiosa ya que está basado en el personaje o juguete de George Que tenía en la serie original de Peppa Pig Este es una especie de cerdo fusionado con un T-Rex Así que si lo consideramos un T-Rex Se puede decir que es de los pocos personajes de todo Piggy El cual pertenecen a la prehistoria O que son animales prehistóricos Y si lo tomamos como un cerdo dinosaurio O un cerdo T-Rex Sería una de las pocas funciones que existen dentro de Piggy Con respecto a animales Otro que quería incluir dentro de este top Serían Spidela y Anteo Esto principalmente porque estos son insectos bastante pequeños Y son bastante difíciles que en la vida real tomen ese tamaño Claro que hay algunas que son más grandes que otras en la vida real Pero tampoco el tamaño de una persona No se sabe mucho al respecto sobre su origen oficial o el cómo se infectaron Así que igualmente lo dejaré así Estos son raros simplemente por ser unos animales bastante pequeños en la vida real Y el que se estén de una forma bastante grande o intimidante dentro de Piggy Están bastante raros o fuera de lugar por así decirlo Aunque Anteo es un experimento de laboratorio de Mr. P Esto confirmado pues porque salió en la temporada de Mr. P Igual hay cosas que lo pueden inventir Pero el tema es que acá lo tomaremos como si fuera un experimento de Mr. P Eso de este se podría justificar que experimentaron con una hormiga Sepa Dios por qué Y así fue como terminó Anteo Quien sabe Ahora tenemos a unas 3 skins Las cuales cumplen con la misma característica Y creo que se notarán enseguida Las cuales son Electra, Traxicode y Trakoda Y como ya estará sospechando es porque estos son animales acuáticos Craxicode es más que obvio que es un calamar o un pulpo Electra es una anguila eléctrica Y Da Koda no se sabe muy bien si está confirmado o no Si es un delfín o un tiburón Pero siendo un delfín o un tiburón Sigue siendo un animal acuático Y es que estos estén en tierra es bastante raro O al menos por así decirlo no se sabe cómo están vivos Si sea por la infección o alguna otra cosa A lo que me refiero en general es que ninguna de estas 3 skins Podría estar viva fuera del mar O del agua en general Ya que necesitan esta de para vivir De la siguiente skin que lo haremos es de Fergus El cual es un hipopótamo Y si mal no estoy es la única skin hipopótamo Que existe dentro de todo Piggy Y se me hace un poco extraño el ver a un hipopótamo Siendo un militar O en general estando en dos patas Ya que sabemos que estos hipopótamos en la vida real Son un poco gordos Para llamarlos de alguna manera Y pues se me hace difícil verlo así La siguiente skin es Haikala El cual es un dragón de laguna O también se podría conseguir un dragón chino O un dragón mitológico en general Este skin si mal no estoy Es el único dragón dentro de todo Piggy Y más aún considerándolo Que este podría ser un dragón mitológico O un dragón de laguna Otra skin que tenemos es Spring Rose El cual es el único pingüino Bueno hemos dicho Es la única pingüina dentro de todo Piggy Se me hace un poco extraña Ya que ya sabemos que Los pingüinos no suelen tener dedos Y sus patas son un poco distintas Esto mismo pasa con la skin Sus patas son de un pingüino Y sus aletas también lo son Cosa que se la hace bastante única en mi opinión Aunque se vea un poco raro Siguiente skin sería Fena La cual ya sabemos todos que es un fénix Los fénix son de la mitología griega O de varias mitologías en general Pero en la que más se resalta Es la mitología griega Según la mitología griega Los fénix o el fénix Es un educador de Aquiles Y uno de los mirmidones Que la acompañaron durante la guerra de Troya Pickle Rick Este ni siquiera lo pienso explicar Lisa Este es un personaje curioso Ya que sabemos que es una personaje Exclusiva para Ikeas Este se me hace un poco curioso Ya que es de las pocas Literalmente creo que es la única humana Aparte de nosotros Dentro de toda la historia de Piggy Aunque esta ni siquiera sea canon Hablo de en general skins Este en el lore o no Ya casi para terminar el video Tenemos a Maisery El cual literalmente es una amalgama De aproximadamente 4 tipos de cosas Primero que todo Obviamente tenemos Que esta basado en Papa Noel Posiblemente también este basado en Krampus Aunque eso ya es una teoría nada más Se ve que es una araña Ya que tiene una cola de araña Y va 8 patas en total Contando sus manos Pero si no contamos sus manos Tendría 6 patas Lo cual lo haría ser un Una hormiga Una skin que es bastante curioso También sería Clooney Ya que literalmente no se sabe Absolutamente nada Que nos dé una pista De que tipo de animal es No tiene ningún rasgo En especial que lo haga Diferenciar los de otras skins Las cuales tengan un parecido Para identificar Que tipo de animal es Pero no Esta es completamente Blanca No tiene ningún tipo de rasgo Y cual lo diferencia De otras skins E inclusive Si es que en Borke No tuvieramos absolutamente nada Porque no tenemos Nada de información Acerca de cual es Su tipo de especie Se podría decir Que este sigue siendo Un humano O next Sería poner a Pum Pig Ya que es una especie De fusión de Una calabaza Y un cerdo Aunque esto se me hace Bastante original Para la idea de Halloween La verdad De que usted deja su decisión Si es que quiere incluirla o no Y ya Para ahora si Acabar por completo Con el video Tenemos a Kamosi El cual obviamente Es un cerdo mumificado Pero está aquí En este puesto Por el por qué Se mumificaban A las personas En el antiguo Egipto Las personas En el antiguo Egipto Se mumificaban Por un complejo ritual Funerario egipcio En esta ceremonia El cuerpo era sometido A los gritos de Osiris Para mantener su mortalidad Olercy Oli Osiris Lo protegía De los espíritus malignos Es algo curioso Pensar En que se tenían Esa clase de creencias Incluso dentro de Pigi Eso que tenemos en cuenta La insolencia Ya de por sí Así que bueno chicos Si les ha gustado el video Les invito a suscribirse Y darle like al video Sin nada más que decir Les dejo en pantalla Algunos videos Que pueden que les guste Y yo me despido Muchísimas gracias por ver Recuerden unirse Al discord del canal Oficial Ya que hoy O mañana Dependiendo de cuando Se suba este video Estaremos Investigando El como podría ser El The Hunt Dentro de Pigi Ahora si Adiós El The Hunt El The Hunt El The Hunt El The Hunt